El defensa francés del Atlético de Madrid, Lucas Hernández, fue detenido en su casa la madrugada del viernes por presunto delito de violencia conyugal, informaron fuentes de la Guardia Civil de la capital española. El francés Sub-21 permaneció detenido este viernes en una comisaría de Las Rosas y posteriormente trasladado a un juzgado. Según menciona la prensa española, la novia del jugador fue trasladada a un hospital para curar las heridas. El entrenador del Atlético, Diego Simeone, señaló que en realidad no tenía ninguna información oficial de lo que ha pasado y por lo que le parecía apresurado dar alguna opinión de algo que en realidad no tenía información. Lucas de 20 años se formó en el Atlético de Madrid en donde llegó en el 2007 cuando tenía apenas 11 años.